¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tampoco los usa nadie o casi nadie. La posibilidad de vender, todavía no se puede vender del todo bien, pero la tenemos. Nuevas variedades de Derelict, tanto en órbita como en FPS. El río de Microtet y los que vendrán pronto en la 3.18, tanto en Hearthstone como en Microtet también. Un nuevo río helado, parece que se ve por ahí. También nos entraron los nuevos hospitales en la 3.18 y Hurston. Empezaron a prestarle atención a las carreras y circuitos que montaban los jugadores y se pusieron manos a la obra para que viéramos los circuitos en la 3.18. También tuvimos todos los eventos que han ido montando los jugadores como el Dermar Rally. Hemos tenido los Bar Citizen, los cuales seguirán apoyando en el 2023. Curioso que no hayan metido ni una fotillo del de Madrid. Hubiera estado bien, en verdad. Recuerdan el evento junto con la peña de EVE construyendo naves con Legos. Dicen que fue el regreso de Roberts a los estudios centrales para apoyar más cercanamente el proyecto de Squadron 42. Y que tienen su plató de eventos llamado The Only Constant, ¿vale? Que lo hicieron. Metieron la introducción al Sea From Horizon, la primera versión, digámoslo así. Tuvimos el Besin Show, ¿verdad? Con muchas de las creaciones que habían hecho en la comunidad para avalar su nave favorita, vehículo y demás. Estuvo muy guapo, la verdad. Y bueno, más o menos esto es lo que tenemos hasta ahora. Tuvimos un montón de naves este año como la Hula, el Overquad, la Drake Mule, el Centurion, el STV, la Scorpius, la Corsair, la Cutter y la Pisis Médica o Ambulancia. Y la 318 para este año en El Salvajeo vendrá también con la Vulture. En esta 318 también nos recuerda que tendremos el Cargo Refactor, la carga fisicalizada y todo luego que implicará todo esto. Tendremos la pista de Buggy con todas estas movidas rollo Mario Kart. Tendremos la nueva Carea con todos los añadidos, misiones y todas las movidas que podremos hacer allí. Además de que será el único lugar donde quitarse la criminalidad. Tendremos las nuevas misiones de prisión y todos los añadidos en la prisión. Por supuesto tenemos los nuevos circuitos, hechos en parte con base a los que han hecho la comunidad, pero metiéndole checkpoint y demás para que la gente se pueda hacer sus tiempos. Tenemos las nuevas misiones en el evento de Asidio en Horizon, de asesinato, sigilo y demás que dijeron que iban a meter. Tendremos los nuevos Dereelik de la Mercury y la 600, las Cubas de Arena, que por cierto los Dereelik de la 600 serán con el reward de la 600 o sin el reward. ¿Qué pensáis? Decímenos en los comentarios. Además tendremos el Gen 12 que tendrá una moderada mejora de rendimiento, juntándola con el Azure Container Streaming, dejando el camino fijado para el resto de sistemas como Pyro. Y también nos recuerdan que están dando regalos diariamente durante 12 días por Luminalia. Y solo tenéis que entrar a la web y reclamarlo. Bueno, y básicamente este es el último Insight Star Citizen del año. Y el último donde tendremos la oportunidad de ganar esta armadurita Sian que estamos sorteando. Ya sabéis, solo hay dos este año, el de este mes, así que comentadlo, suscribíos al canal y os podréis llevar este regalillo, ¿vale? Por lo menos. Y también nos dice algo importante para mí, que es verdad que Yaret saluda, pero está representando a todas las personas que están trabajando allí. Y dice que se despiden del año, que está deseoso de ver qué es lo que nos trae el 2023 y que nos desea feliz fiesta a todos, que nos vemos después de Navidad. Y esto ha sido el Insight hasta ahora, chicos. No sé qué os ha parecido, un recap un poco de todo, lo típico, ¿vale? Todo lo que ya conocemos un poquito. Y esperando catar esa 3.18 que ya nos tiene mucho con la piel en los labios, ¿vale? A ver qué tal. Que, por cierto, ¿qué pensáis para la 3.19 que saldrá el año que viene? 3.19, 4.0, ya sabéis, comentadlo abajo y podéis llevaros esa armadurita hacia, ¿vale? Venga, chicos, nos vemos. Hasta otra...